¿Su nombre es por favor? Sí, hola, muy buenos días. Mi nombre es Nathalie Prieto, representando a los estudios Secret Ball. ¿Nathalie, nos van a tener algún evento en puerta? Sí, vamos a una competencia a nivel nacional, en Mazatlán, Sinaloa. Vamos representando a Delicia Chihuahua, llevando a 7 atletas. ¿Son de diferentes edades? Llevo niñas desde los 6 años, 7, 12, 14. Llevo de 24 años y de 30 años. ¿Qué resultados esperas obtener, Nathalie? Espero en los primeros lugares para poder ir representando a México en Argentina. ¿Y cuánto tiempo se han preparado para esto? Tienen un año y medio preparándose para la competencia. ¿Es muy difícil este tipo de deporte? Sí, es bastante difícil, ya que es gimnasia olímpica y tienen que llevar un régimen alimenticio, tanto psicológico y deportivo. ¿Quién está apoyándolos para este evento? ¿Quién te apoya? Generalmente nos apoya lo que es gobierno del estado y empresas particulares y en lo personal, los padres de familia. ¿Cuándo será esto? El 9 de abril, sábado 9 de abril. ¿9 de abril en la Ciudad de México? En la Ciudad de Mazatlán. Ah, en la Ciudad de Mazatlán. ¿Una vez concluido, qué sigue? ¿Comentabas el campeonato en Argentina? Concluido, nos vamos, si ganamos, esperamos que sí representando a Delicia, nos vamos en julio en Argentina. ¿Cuántos participantes? Sí, llevo 7 participantes, aquí están ellos, vamos, ya tenemos 2 medallas, Delicias tiene un primer lugar con Iván Millalobos y un tercer lugar con la niña Kenia Buseano. Ah, esos mixtos, entonces es mujer o hombre. Sí, es mujer y hombre, es mixto. ¿Y en qué actividades van, o sea, cuáles son los que van a... La modalidad. La categoría, llevo categorías infantiles, teens, estudiantes y lo que es profesional y polar. Sí, pero la modalidad, ¿en qué es? Específicamente... En pole fitness. ¿En qué consiste? Pole fitness. El pole fitness es gimnasia olímpica en la barra fija. Ah, ok. Gracias. No, gracias a ustedes.